Me dice de oído que ya estamos ready, que viene por ahí una de las artistas más grandes del país, del mundo, con nosotros, Fefita la Grande. ¡Ué! 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 Se jodió esta vaina la más deseada en los tiempos aquellos. ¡Ué! Pero qué muchachos, esto lo merece, esto. ¡Ué, ué, ué! ¡Dios mío! ¡Ay, Quiquito, pa' que me trajiste otra vez! ¡Ué! Yo estaba en la esquina, ay, de la carretera, yo estaba en la esquina, ay, de la carretera, esperando, che, a que ama si me lleva, esperando, che, a que ama si me lleva, ay, yo, a que ama si me lleva. Mamá, mamá me trajo con esto de gracia otra vez. ¡Ué! 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 Su marido, porque si no viene Juan Reyes otra, ¿y sabe lo que le hace Juan? Le lame el rabo, le lame el rabo, ese rabito, ese rabazo, el rabo, el rabo, la gallina y el caballo. Para la gente de Instagram, usted le dice a su marido, oye papi, atiende pa' acá, porque esta vaina se atiende, si no se vende. Y me dice seguridad, ay Dios mío ven pa' acá muchacha, usted le dice. Podelarme, será que no te atreve a modelarme, podelame, 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 podelame. Ay, 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 Dios mío, pero qué muchachos esto, carajo Ay, mamá, los muchachos del hecho, enjuntados por la mamá De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Vamos a hablar inglés, fefa Nos fuimos a hablar inglés aquí en Nueva York Los muchachos, mi abrigo, mafia los muchachos Nos fuimos Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Por tu me respeta, por tu sepa y pie Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Porque en esta fiesta, no va a beber Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Porque con los necios, yo voy a beber Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés ¡Sube esa barra! ¡Ay, Jonathan Rodríguez! ¡Ay, Tantán! ¡Tantán! ¡Cuánta maldata, Tantán! ¡Ay! Con muchísimo cariño, bájame la uncina banda ahí Bájame la uncina banda, Vladi Que tú, Vladi, tienes unos problemas Atención que este live De los muchachos de Nexo, gracias por haberme invitado Gracias De verdad que me siento bien orgullosa De representar a la República Dominicana La soberana La mamá de 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 esta vaina La más deseada era yo Era yo Era yo O a Reyes, era yo 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 Y era yo Entonces A los muchachitos que no me llamen Porque yo estoy casada y tengo mi pareja Que no me llamen Que no estoy muchacho Que yo me cansé de cambiar Pampe y vaina Y Belice Que no me llamen ¡Woo! Chufable Estrejable De palito Entonces Mi vieja fefa, te amo, te adoro Esto es para ti en vida Pa' que sepa que te queremos En Estados Unidos, en Long Island, en Massachusetts En Connecticut ¿Dónde vas tú? En Pensibania En Pensibania En North Carolina En North Carolina En la Florida En la Florencia Todos ellos Te amo, Fefa Aunque tú me quieras Matar Dice El mambo que Fabio me hace falta Dale mambo tú, muchacho ¡Eh! ¡Woo! Cuidado con la peluja ¡Va, va! ¡Gracias! ¡Muchacho, gracias! ¡Muchacho, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!